...está en el Ecuador, confirmado. 8 con 7, pero nosotros seguimos aquí en el programa y vamos a conversar con un antiguo amigo mío, el doctor Aldo Paliza, quien es radiooncólogo, y vamos a hablar cómo funciona la radioterapia en la lucha contra el cáncer. Hace unos años con él estuvimos trabajando la posibilidad, ya creo que más de 10 años, de traer un aparato aquí que se llamaba, ¿cómo se llamaba, doctor, ese aparato? Cyber knife. El cyber knife, ¿no? En otra traducción, un cuchillo quirúrgico, un bisturí quirúrgico, pero con radioscirugía. Muy bien, vamos a dar la bienvenida al doctor Aldo Paliza porque nos va a dar conocimientos nuevos. El cáncer estamos tratando de curarlo desde hace muchísimo tiempo, quemándolo, porque si pudiera usar términos muy populares, hemos tratado de usar drogas como la quimioterapia, es decir, con la cirugía, ¿qué más? O sea, hemos querido hacer... Hola, hemos querido tratar al cáncer con radioterapia, eso podría traducirse como quemar las células, doctor, ahí. Bienvenido. Buenas, encantado de estar este domingo en tu programa y compartiendo algo de la experiencia de tantos años, como bien mencionaste, ¿no? Sí, sí, pues ya tenemos más de 10 años. 10 años. Por lo menos 10 o 12 años. Sí, más o menos. Yo fui a ver el CiberNike, que es maravilloso, fui a verlo a Miami para ver la posibilidad de traer al Lima un aparato de estos tan perfectos, que eres capaz o es capaz de escoger el cáncer que sea el tamaño de un grano de arroz o la mitad de un grano de arroz y solamente quemar ese puntito, sin quemarte otro sitio, otra parte del cuerpo. Sí, es un equipo que es un acelerador lineal. Que estará súper sofisticado ahora, ¿no? Sí, y entonces tiene un software que permite hacer el, reproducir el ritmo individual de cada paciente, respiratorio, cardiovascular. Claro. Entonces te permite tratar tumores tan pequeños como mencionas, meningiomas del nervio óptico, que son minúsculos, con una precisión submilimétrica. Estamos hablando de tumores de milímetros, ¿no? Sí, submilimétricas. Submilimétricas. Sí. Y son... Pégase un palito más al micrófono. Sí, son varias fuentes de tratamiento, ¿no? Que confluyen en un solo punto. Bueno, estamos todavía en tratativa de traer el CYBER. Dígame una cosa, ¿eso es lo más sofisticado en radiocirugía, en radioterapia en el mundo, el CYBER KNIFE? Cambian constantemente los software. Oye, ¿habrá algún superado? Que yo estoy hablando del que vi hace 10 años. Sí, bueno, hay nuevas versiones de este CYBER KNIFE. Básicamente cambian los software, la planificación. Imagínate un celular hace 10 años como era. Claro. Ahora. Ahí está. Entonces... Estamos hablando de qué. Igual, ¿no? Entonces nos permite tratar... Hay otros equipos. Protonterapia, que es gigantesco, carísimo. Tienes tomoterapia. Y los aceleradores lineales últimos, que permiten hacer tratamientos también con similar valor así de exactitud, ¿no? Pero con ese preámbulo, ahora sí vamos a entrar en el tema para que nuestros radio oyentes y televidentes podamos ir juntos con ellos. Yo tengo una primera pregunta. Tumor que inicia, desde el punto de vista de la medicina occidental, lo voy a opinar, las otras vertientes que hay ahora en el mundo. Desde el punto de vista de la medicina occidental, la que practica usted, yo, iniciado un tumor en el organismo, un tumor ya que está malignizado, no hay ninguna forma más que cirugía, radioterapia, quimioterapia, ¿qué otra forma se ha intentado de desaparecer de su tumor, de aguantar el avance del tumor, de que este tumor nos complique la vida? ¿Hay algo más en el mundo? Bueno, actualmente hay tratamientos ya dirigidos individualmente, ¿no? En base al aspecto genómico del tumor. Estos biológicos, tratamientos biológicos. Y inmunoterapia, ¿no? Son tratamientos ultra dirigidos, con mayor porcentaje de curación y también con menos posibilidad de toxicidad, ¿no? Antes era un ejemplo, ¿no? Un cáncer de pulmón estadio 4, la sobrevida media era un año, dos años, ¿no? Ahora no, ahora con este tipo de tratamientos uno tiene la enfermedad en forma crónica, 4 o 5 años, ha cambiado muchísimo. Pero no pasamos de 4 o 5 años, ¿no? Bueno, todavía hay series, ¿no? Tú sabes que tiene que estar en fase 3, las revisiones ya científicamente correctas, ¿no? Pero, por ejemplo, lo más notorio ha sido el tratamiento de metástasis cerebrales. Cuando yo hice el residentado ahí por el 2000 en Neoplásticas, era una pregunta de examen. El paciente con cáncer de mama estadio 4, metástasis cerebral, tiempo de sobrevida, y tú marcabas 6 meses. Ese era el más o menos tiempo. Ahora no. El pronóstico de ese tiempo. Sí, el pronóstico era cantado, 6 meses, 8 meses, era más o menos así. Ahora, porque la quimioterapia que se usaba no podía atravesar la barrera hematoencefálica, ¿no? Ahora ya cambió, porque después entró lo que era la radicirugía y se vio que podía eliminar esos tumores de metástasis cerebrales. No una lesión, dos, tres, sino pues tener 20 o 20 y tantas. Y en una sola sesión las eliminabas, ¿no? Por eso que ahora ya el tratamiento de irradiar todo el cerebro ya es más difícil indicarlo, ¿no? Uno ve, de acuerdo al tipo de lesiones y el tamaño, entonces se le ofrece como primera intención muchas veces la radicirugía, ¿no? Con la intención de curarlo, ¿no? De curarlo. Y salvar esos efectos secundarios que, ¿te imaginas irradiar un cerebro completo? No, pues mejor ya. Sí, pero... O sea, si irradias... El tema que no lo hemos entendido nosotros, lo digo yo honestamente como médico, el cerebro es el jefe de todo el cuerpo. O sea, no hay nada que funcione sin que él sepa, sin que él dirija, sin que él... Entonces, quemar alguna partecita del cerebro, es quemar un gerente, un presidente de un órgano, este, que un tumor te invada, está afectando una función. Siempre hay alguna función. Nada del cerebro está por las puras. Nada del cerebro sobra. Todo milímetro, centímetro cuadrado de cerebro es para controlar alguna función del cuerpo. Sí, exactamente, ¿no? A veces uno tiene tumores muy grandes a nivel del cerebro, pero no en una zona especializada, ¿no? Y sigue la función en el normal. Y es un dolor de cabeza, cefalea. Pero basta un tumor que es medio centímetro, ¿no? Estos amartomas hipotalámicos, por ejemplo, que se ven mucho en chicos. Entonces, medio centímetro nada más, en un área muy vital, te ocasiona mucha sintomatología, ¿no? Tanto física como hormonal también, ¿no? Y tú ves a estos chicos de un año. Hemos tratado a pacientes de un año con amartoma hipotalámico. De un año de nacimiento, de un año de edad. Y ya nacieron con ese tumor. Claro, sí, ya nacieron. Lo que pasa es que ahora la radioterapia ha cambiado un poco en cuanto al manejo, o se ha distribuido un mayor porcentaje hacia tumores benignos. La mitad de algunos, de porcentaje de pacientes que tratamos, por ejemplo, en el instituto, son malformaciones arteriovenosas. Yo me formé en cáncer, en neoplásicas. No traté ninguna malformación arteriovenosa, ningún tipo vascular, ¿no? Porque no había tratamiento. ¿Pacientes había? A pacientes dirigidos al instituto no había. Pero bueno, tampoco teníamos la tecnología para hacer radiosirugía, ¿no? Pero ahora, la mitad de nuestros pacientes son malformaciones arteriovenosas, meningiomas, metástasis cerebrales, chanomas, tumores del ángulo pontocerebeloso, que lógicamente que esos tumores cumplen algunos criterios, ¿no? Tumores pequeños, menos de 3 centímetros y medio. Y el tratamiento es tan sencillo de hacer para nosotros, porque somos el único centro ahorita a nivel nacional y uno de los pocos a nivel internacional, ¿no? Nos derivan de todos los seguros los pacientes y podemos tratar pacientes de salud que nos derivan de la FAB, de la NAVAL. Es el centro más especializado. Es el único ahorita, ¿no? Para que entiendan nuestros amigos radiovivientes y televidentes, en términos de comprensión, usted ha dicho una cosa muy importante, depende dónde se ubica el tumor. Vamos a compararlo con la ciudad. O sea, si un tumor se ubica a la entrada de la Panamericana, en la entrada del norte o del sur, imagínese un tumor ahí, un camión nada más que te atravesa, obstruye toda la circulación, ¿no es cierto? Sí. Lo que dice usted, un tumor de medio centímetro ubicado en el conducto ese, por ejemplo, donde circula, el concepto ese acueducto de silvio, donde... Sí, el sistema ventricular. El sistema... Dentro del cerebro hay una comunicación de líquidos y de fluidos que tienen que circular, pero si obstruye... ¿Qué grosor tendrá... ¿Cuál será el diámetro de ese tubito? ¿El diámetro de un milímetro? El acueducto de silvio, sí. ¿El diámetro de un milímetro? Uno, dos. Dos milímetros. Por esos dos milímetros tiene que circular el líquido cefalorraquido del cerebro a la columna y luego se va y vuelta, se forma. Sí. Entonces, si ese tubito de circulación tiene dos milímetros, el grosor de un alfiler, basta un tumorcito de otro milímetro que lo obstruya, nos complicó la vida. Sí. Yo a los que mucho tengo respeto son los tumores del tronco cerebral, ¿no? En el tronco. Eso es... y dentro del tronco todavía, ¿no? Son tumores que es casi imposible operarlos, ¿no? Pero como emergen ahí toda la gran mayoría de pares craneales, entonces un solo tumor que crece dentro del tronco puede dañar varias estructuras críticas, ¿no? Y uno, bueno, siempre como primera intención generalmente ofrece el aspecto quirúrgico, pero en esta... Ahí no puede ser otra. ...es muy, muy difícil. Y yo lo cuento como una anécdota, un amigo neurocirujano, amigo mío, que venía de Perú a hacer tratamientos, él hizo un tumor en el tronco y siendo neurocirujano, manejando su coche en Argentina, él sintió un mareo, manejando el coche. Claro. Él sintió un mareo. Llegó a su clínica, se hizo una resonancia. Y él mismo se diagnostica un tumor en el tronco cerebral y él mismo sabía que era imposible con cirugía. Le comentó a sus amigos neurocirujanos, no le creían. Y la única forma que tuvo él de tratarse temporalmente fue con el gamma knife, con este aparato, que no necesita cortarte, pero sí es un rayo, usted me explicará ahora, que entra, primero te hace un plano, ¿no? Te hace una... te dibuja en un software, te dibuja qué tamaño y cuál es la forma de tu tumor. Y luego te lanza. Es un proceso. Es un proceso maravilloso, a mí me parece extraordinario. No sientes nada, no te abre nada, pero dentro de tu cuerpo te quema solamente esa... Es como si quisieras quemar una pepa de la naranja, de una naranja, sin abrirla. Esa maravilla, yo me siento extraordinariamente impresionado cómo trabaja ese aparato. ¿Y ese aparato hay en Perú? Ese aparato lo tenemos ya hace dos años. Hace dos años en Perú, qué maravilla. Es el Instituto Gamma Knife del Pacífico. ¿Y dónde están ustedes? ¿En qué sitio? Acá cerca, en el hospital de la FAP. Ah, ¿está dentro de la FAP? Sí, es privado, pero está dentro de las instalaciones. Correcto, correcto. Y pertenece a una organización que es el American Share Hospital. Ernie Bates es el propietario de este centro. Ya. Y tiene varias sedes a nivel mundial, ¿no? Qué maravilla. Entonces, acá en Perú, bueno, tratamos los oncólogos de radioterapia, que es una especialidad, en conjunto con los neurocirujanos. ¿Y ese Gamma Knife es solamente para cerebro o se puede usar para otra? No, es solamente cerebro hasta C2, vértebra C2, ¿no? Hasta la... Ahora, este es un invento que tuvo un neurocirujano, tuvo una idea de tratar tumores sin abrir el cráneo, ¿no? Por los años 50, más o menos. Mire, estamos hablando ya de 70 años atrás. Sí, entonces, el primer tratamiento lo hizo por los años 60 y tanto. Como Gamma Knife, ¿no? Antes lo hacía con otro tipo de energía, de radiación. Pero imagínate, desde ese tiempo hasta ahora, bueno, se han tratado más de 1.200.000 pacientes a nivel mundial. Hay una amplia experiencia de todos los tumores, ¿no? Empezaron tratando tumores de silla turca, craneofaringiomas. ¿Por qué? Porque no había, pues, resonancia, no había tomografía. Eso aparece por los 80. Entonces, antes hacían placas radiográficas. Y con la placa nada más, seguro. Pero eran precisos, ¿no? Y hacían ventriculografías. No sé si habrás visto alguna de esas. Sí, sí, sí. Y entonces, este, lograban eliminar ese, o darle al blanco, como le decían, ¿no? Con una sola excepción. Ahora, pasó muchos años hasta la actualidad. Los software han cambiado. Los equipos contienen fuentes de cobalto, que son como unas semillas, 201 semillas, dentro de un casco. Bueno, y ese casco va dentro del equipo del Gamma Life, propiamente, una cápsula, que pesa casi como 30 toneladas. Y esas 201 fuentes caen todas precisas a un punto, a un solo punto, chiquitito. O puede ser medio centímetro. Hemos tratado tumores muy pequeñitos, de 4 milímetros, 3. Que, sobre todo, hacemos tratamiento en los trastornos funcionales. Neuralgia de trigémino, para síndromes depresivos, también, que uno quiere destruir algún núcleo puntual de hipotálamo, por ejemplo, dentro medial. Entonces, o hacer capsulotomías, también, para estos síndromes depresivos, ¿no? También para Parkinson se ha tratado y, bueno, ya estamos entrando a algo mucho más preciso, porque antes, con la tecnología que teníamos, no podíamos calcular darle a un blanco, pues, de 4 o 3 milímetros. Nosotros usábamos el acelerador, que era adaptado, ¿no? En cambio, este equipo es únicamente dedicado a los tratamientos de cirugía. Y ahora, eso mismo que hace la radioterapia, la explicación que ha hecho usted, me parece extraordinaria. Cuando niños jugábamos con la lupa, al sol, a la lupa, y la lupa apuntaba un... Juntaba los rayos, ¿no? Y podías quemar un papel. De niño jugábamos a quemar un papel en el sol, ¿no? Sí. Eso mismo hace la radioterapia. La radioterapia. Y ahora he visto otro aparato, que el sonido, el sonido, igual, concentra en un punto y también te puede destruir un tumor. Sí. Un aparato chino. Bueno, ahí está entrando lo que es hipertermia, también. Ajá. Con aparatos así localizados, ultrasonido, láser, ha cambiado muchísimo, ¿no? Ten presente que tienes que tener muchos años de experiencia y de estudio fase 3 para poder comparar, ¿no? Para poder tener, sí. El Gamma Knife es uno de los pocos que tiene estudio fase 3 por los tantos años de uso así constantes, ¿no? Pero, bueno, acá en el país contamos con esa tecnología. Aparte, en las clínicas, yo trabajo en la clínica de San Pablo. Tenemos la sede de Surco y San Gabriel y Arequipa también. Estamos viendo de incorporar otros centros más. Tenemos aceleradores de última generación. Tendrán dos, tres meses, nada más. Y el acelerador lineal, este es el que... El Gamma Knife da una sola dosis, ¿no es cierto? Bueno, ahora se ha modificado el término de radiosirugía, ¿no? Se considera hasta cinco sesiones. Cinco sesiones. Sí, antes era una. Pero yo me acuerdo que con el acelerador lineal ustedes usaban 40 días, casi 40 días y 40 noches de sesiones. Sí. ¿Y hoy sigue siendo así o no? Está cambiando un poco porque ahora con estos equipos modernos... Porque también es un problema ir cada dos días, cada tres días para que te relancen tu rayo. Sí, lo tradicional era hacer la radioterapia externa estándar. De lunes a viernes, 35, 40 sesiones para próstata, por ejemplo, cabeza y cuello. Cáncer de cuello uterino, 28 sesiones. Tenía que ir el paciente todos los días, de lunes a viernes, unos cinco minutos. Meterse al aparato cinco minutos y le lanzaba un rayito. Ahora con estos equipos modernos, entonces está cambiando un poco eso porque son más precisos. Podemos hacer técnicas de intensidad nublada, BIMAT, arcoterapia, son técnicas, ¿no? La gente se confunde un poquito, pero son técnicas que la finalidad es, como es tan preciso, entonces ya no le das 200 de dosis, le puedes dar 1000 de dosis o 1500 de dosis porque todo se ajusta a algo muy preciso, similando al tratamiento de radiosirugía, ¿no? Interesante. Vamos a dar nuestros teléfonos, ya están pidiendo nuestros teléfonos. Ya están milagros, ya están milagros. Mire, doctor, hemos despertado. Porque todavía me queda. Sabemos, es como que si quisieran matar al coronavirus, ¿no? ¿Me entiende? Aún todavía no sabemos por qué se formó ese tumor. Pero vamos a contestar la pregunta de milagros. Milagros, buenos días, hola. 8 con 26. Buenos días, doctor Rubio. Bueno, es un gusto poder conversar con usted. ¿De dónde está llamando milagros? De San Juan de Miligán. Muy bien, ¿cuál es su pregunta? Un gusto también de escucharla. Muy amable, saludos para su invitado también, doctor. Doctor Aldo, Aldo Paliza. Ah, sí, doctor Aldo. Bueno, doctor, si bien es cierto, usted también promueve mucho la prevención. Entonces, justamente mi llamada es porque también acabo de escuchar que usted hizo una introducción referente al sistema nervioso, ¿no? Con el tema de los tumores también. Mi pregunta va justamente por ello. También mil disculpas por esa pregunta que no está un poco relacionada, doctor. Lo que pasa es que mi papá tiene 55, 56 años. Y a mi papá, por un, digamos, elevada, digamos, emoción fuerte que tuvo, porque es hipertenso, le dolió mucho la cabeza. Estuvo seis meses aproximadamente, sí. Sin embargo, algunas pastillas estuvo tomando, ¿no? Eso también lo que no me gustó que se me medicó. Entonces, ahora como que ha perdido un poco la visión. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo saber nosotros, no? Para poder hacer una prevención y tal vez estar tal un tumor más adelante, si tiene algún tumor, digamos, en el cerebro, ¿no? Porque si bien es cierto, en el lado hospital, eso también me estoy informando, tiene que ver mucho con la visión y todo lo demás. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Cómo prevenir nosotros? ¿Cómo saber nosotros si un adulto mayor hipertenso, no? Puede llegar a tener hasta un tumor que le pueda afectar también a la visión. Muchas gracias. Muy bien. La pregunta es clara. ¿Cómo saber si tengo un tumor en la cabeza? Sí. Ah, no, ha sido precisa. Y acá es... ¿Y cómo saber si eso es un cáncer o es otra cosa? Sí. Bueno, estamos, como le digo, casi equivalentes, ¿no? Tumor maligno, benigno, malformaciones, aneurisma, meningiomas, y por el otro lado, toda la estirpe maligna, ¿no? Que los gliomas, glioblastomas, de ese tipo, ¿no? Pero hacer un despistaje a nivel cerebral no está... O sea, no podríamos decir, hágase usted una tomografía cada año, hágase usted una resonancia magnética cada año, ¿no es así? No. Entonces, la pregunta a mí me parece muy normal de cualquier ser humano que está caminando y escuchando Radio Capital en este momento. ¿Y cómo sé que no tengo un tumor? Básicamente es la sintomatología, ¿no? Me llega a mí pacientes, niños sobre todo, que los niños le dicen al papá, ¿no? Papá, me duele, he estado con dolor de cabeza ayer, antes de ayer, la semana anterior, no, hijito, es que no has tomado tu desayuno, ya estás en el cológeno. Y no le dan la importancia, ¿no? Hasta que, bueno, el tumor no se detiene, sigue creciendo, creciendo, entonces ya no son síntomas, sino aparecen signos, ¿no? Entonces, y de acuerdo a eso, bueno, ya es tarde, cuando uno va a un control, ya cuando te diagnostican ya alguna sintomatología física, es porque el tumor está ocasionando algún daño o un cuadro obstructivo, ¿no? Pero tiene mucho que ver la sintomatología, creo yo, ni bien sienta náuseas, dolor de cabeza... Para contestar a la señora, cualquier signo, cualquier síntoma, síntoma es lo que el paciente comenta, tengo dolor, tengo fiebre, me duele, eso es un síntoma. Y signo es lo que él puede ver y también su familia puede ver y el médico ve. Lo que dice usted, por ejemplo, deja de mover un brazo, deja de mover una pierna, no ve con un ojo, no escucha con un oído, las palabras ya no le salen bien, porque esos son signos, ¿no es cierto? Sí. Si aparecen síntomas o signos, hay que alarmarse enseguida. Sí. Yo tengo la anécdota de un chiquito con un diagnóstico de un amartoma hipotalámico, que, bueno, había ido por pubertad precoz, había ido a que lo vea ahí en la parte del hospital, lo vieron como tres, cuatro veces, después tenía dolor de cabeza y se reía bastante el chiquito. Entonces, crisis gelástica se llama, ¿no? Esas sonrisas que le da. Bueno, había ido a su control tres, cuatro veces al hospital, a la clínica, nadie le dio importancia. ¿Y qué? ¿Era un adolescente? Era un niño de dos años, tres años, hasta que lo ve una chica, bueno, en la peluquería, y le dice a la mamá, señora, ¿sabe qué? Su hijito debe tener un amartoma hipotalámico. La señora, la peluquera. Sí, porque su hijito se ríe veinte veces en una hora, o treinta veces en una hora, de la nada. Llévelo allá y dígale que tiene amartoma hipotalámico. Dicho y hecho, la señora va, y ya va con el diagnóstico, va al hospital y le dice, ¿sabe qué? Yo creo que mi hijita tiene esto. A ver, no, ¿cómo? Ya la han visto acá tres, cuatro veces. Resonancia, amartoma hipotalámico. ¿Ematoma o amartoma? Amartoma. Es decir, ustedes tienen unos términos... Es un tumor en una parte del cuerpo, en una parte del cerebro que se llama hipotálamo, ¿no? Sí. Luego vamos a explicarle esto. Vamos a un corte brevísimo. Prepare usted sus preguntas. Treinta minutos más voy a conversar con el doctor Aldo. Tengo que sacarle todo lo que puedo. 212-5353, 212-5353, nuestros teléfonos aquí en la Gran Capital. Y por televisión usted nos puede seguir en el canal 39 de Movistar, en el canal 15 o 515 de Claro, o también en nuestra señal digital 3.1. O también vaya usted al internet, capital.pe. Y ahí estamos. Volvemos. 8.32, soy el doctor Rubio aquí en Buena Salud. 4.8.34, soy el doctor Rubio. Estamos nuevamente aquí en Capital. Estamos en Buena Salud, ya sabe, hasta las 10 de la mañana. Tengo un gran invitado el día de hoy, que es el doctor Aldo Paliza, radioncólogo, con una extraordinaria experiencia en el uso de la radioterapia. Y la radioterapia es el procedimiento que usa un... ¿Es un rayo? ¿Qué cosa es la radioterapia, doctor? Sí, son rayos. Eso, son rayos. Hay producidos, hay diferentes formas, ¿no? Hay ya rayos permanentes que emiten fuentes tipo cobalto, radium... Porque hay sustancias... ¿Qué cosas son sustancias químicas las que producen esta radiación? Sí, son sustancias ya naturales. Que van produciendo. Su vida misma es producir radiación. Como el sol. Claro. Queridos amigos, el sol que nos alumbra todos los días, primero que no tiene ni oxígeno ahí, pero emite fuego y emite radiación. Bueno, porque ese es un... ¿Cómo se llama este proceso? ¿Es un proceso físico? Claro, tú te acuerdas del Nobel, del Einstein. Ahí se le dan el Nobel no por la teoría de la relatividad, sino le dan la teoría del efecto pisoeléctrico, ¿no? De toda la producción de un espectro electromagnético, producción de pares de electrones y todo esto, y producción de rayos X, ¿no? Entonces, son rayos, radiación ionizante. Hay compuestos que ya son naturales. Por ejemplo, el radium. ¿Te acuerdas que hace un par de años se perdió una fuente de radium y todo el mundo decía, oye, se ha perdido? Claro, el que lo agarran se quema. A mí me dijeron, ¿por qué tanto lío? ¿Valdrá mucho? No vale mucho, sino que eso dura más de mil años la desintegración. Son reacciones atómicas. Hay explosiones atómicas que producen una cantidad de energía y es interminable. La Tierra, dentro de la Tierra hay fuego. No hay oxígeno, dicen, pero ¿por qué si no hay oxígeno? Porque son reacciones atómicas, son explosiones de los átomos. Esta cosa tan rara que sucede y produce esta energía. Y esto, en pequeñito, usan ustedes para lanzar un rayo sobre un tumor. Sí, empezaron los primeros tratamientos con los rayos X, ¿no? Los rayos X fueron descubiertos en 1895, Borrongen, y ahí a los 2, 3 años ya empezaron a tratar tumores básicamente de piel con estos equipos de rayos X, ortovoltaje, que cuando la penetración al cuerpo humano es muy superficial, entonces podías tratar acné, tumores de piel... Con rayos X. Con rayos X, ¿no? Y veías que respondía. Después aparecieron ya otros compuestos, el cobalto, el radium que te digo, que ya son como unas pastillas. Antes los equipos famosos de baños de cobalto, me voy a Neoplásicas para hacerme mi baño de cobalto, ¿no? Y se iba la gente. Claro, yo cuando ingresé a la residencia hace varios años... Existía esa cosa, ¿no? Yo pensaba que era una tina de cobalto, no había internet, pues tampoco, ¿no? Entonces yo decía, irán con sus toallitas, baños de cobalto, no sé quién... Bueno, baños de cobalto salen porque tenía una bomba neumática que agarraba y la pastilla de cobalto que es fijo en un equipo. Entonces ese pistón entraba y sacaba la pastilla. Entonces cada vez que salía del área de seguridad, irradiaba. Después se metía. Ahí nace el término de bomba de cobalto. Entonces yo pensé que era baños de cobalto y aeronatina. Pero bueno, los equipos de cobalto eran también maravillosos, eran fáciles de hacer, de realizar un tratamiento. Usaban muchísimo en útero, ¿no? Sí, cáncer de cojuterismo. Cuando éramos estudiantes veíamos eso, la unidad de la bomba de cobalto. Claro, Neoplásicas, bueno, tenía unas tres, cuatro equipos, ¿no? Muy bien, vamos a recibir la llamada de Claudio. Claudio, ¿de dónde nos llama? Bienvenido. ¡Claudia, Claudia, Claudia! Claudia, ¿qué tal, doctores? Muchas gracias. Voy a hacer una consulta al oncólogo. Yo he tenido, terminé mi tratamiento hace dos años por un cáncer de endometrio, para ponerlos en contexto en fase 1, gracias a Dios, agradecí a Neoplásicas por todo el tratamiento. Tuve, bueno, operación, quimio y radioterapia 23 con dos brazos. Tuve, mi recuperación ha sido normal, pero hace seis meses comencé con lo que son diarreas continuas. Estoy viéndome con el gastro, un color y lo que me tiene un poco a la expectativa es que me han hecho exámenes, obviamente, de ese, todo salió negativo y ahora estoy esperando los resultados de una biopsia de hilio. Me dicen que definitivamente no es, puede ser una secuela de la radioterapia, que es muy común, pero que igual por el precedente se tiene que hacer todo el protocolo. Quería saber si usted considera que es el correcto. Bueno, si es una secuela que se puede hacer considerando la victoria, igual siempre agradecía con la vida y con el tratamiento, ¿no? Pero me tiene muy nerviosa ese tema y obviamente es bien complicado porque me tratan básicamente solo con lo que la mida. Claudia, déjeme un poquito más de datos. ¿Qué edad tiene usted? 43. 43. ¿Ha tenido niños? Sí, una hermosa de 21. Una hija de 21, muy bien. ¿Cuándo usted tuvo un cáncer meses de útero? De endometrio. ¿Hace qué tiempo le diagnosticaron ese cáncer? En agosto del 2017, fui operada en septiembre del 2017 y de ahí tuve seis meses del tratamiento. ¿En esa operación que hicieron, le sacaron todo el útero? Todo eso que se llama salpingo... Estadiaje de endometrio. No, no, pero... Útero, tropas, todo. ¿Cómo le llaman ustedes a eso? ¿Un vaciado? ¿Cómo le llaman? Se denomina estadiaje de endometrio. Estadiaje de endometrio. Sí, histerectomía, salpingo, forectomía... Le sacan todo esa parte. Sí, sí. Muy bien. Entonces usted, en el año 2017, se hizo eso, pero además de eso le dijeron que usted tiene que recibir quimioterapia. ¿Cuántas sesiones de quimioterapia? Seis quimios, 23 radios y dos brachiterapias. Seis quimios, 23 radios. ¡Capital! Y ahí, si ya le sacaron el útero, todo eso, ¿a qué daban la radio? ¿A qué sitio daban la radio? Terapia. Lo que pasa es que... Quiero ver qué dato tiene ella. ¿Puedo colgar para escuchar la respuesta por el... Sí. Por la... Muchas gracias por la atención. Correcto. Entonces, fíjate, el dato que nos da es interesante. Encuentran el cáncer en endometrio dentro del útero. Y luego, seguramente que hubieron otros signos, ganglios, para decir, saquemos todo este sistema de aquí. Útero, trompas, ovarios, ¿otras cosas más se sacan de ahí? Sí, toda la parte de aumento también, epiplom. O sea, todo lo que... La vesita. Y lavado, ¿no? Correcto. Y a partir de ahí, por ejemplo, que le des quimioterapia, sí es un medicamento que entra y circula por todo el mundo. Ahora, los tratamientos de cáncer son bien protocolizados, ¿verdad? Entonces, uno clasifica de acuerdo al estadio, tienes varios subtipos y tienes células también, ¿no? Hay células de alto grado, de bajo grado. No es frecuente que un estadio 1 de cáncer de endometrio lleve todo un tratamiento complementario, como menciona la señora, quimio, radio, brachy. Cuando Claudia recibe todo esto, porque está en un estadio avanzado. No, no. Puede ser un estadio 1, pero puede ser que sea una célula de alto grado, tipo células claras, carcinosarcoma. Entonces, ¿qué pasa? Muy malignas. Muy malignas y con alto poder. Vamos a usar términos que nos entiendan la gente. O sea, son células, característicamente pueden dar una diseminación fuera de la zona primaria, ¿no?, del endometrio, que puede migrar a pulmón, a ganglios, a otras partes. Entonces, ¿qué pasa? A pesar de que es un estadio 1, que el 1, de acuerdo a la infiltración de la parte muscular del útero, uno lo clasifica así, tienes que ver la parte de células, ¿no? Entonces, pero también, como mencionas, puede haber un estadio 1 que tenga metástasis. No es lo frecuente, pero sí. En este caso, así sumando, debe ser un estadio 1, pero de alto riesgo, ¿no? O sea, una célula G3, la dividimos como G1, G2, G3. Las G1 son las células tranquilitas, las células que tú sabes cómo se van a comportar. Y las G3 son las alocadas, ¿no? Tú no sabes, y se puede... Pueden ser poquitas, pero te pueden destruir mucho. Sí, entonces, en base a eso, ha recibido todo este tratamiento complementario. ¿Qué pasa? Que he sido diagnosticada y tratada en el 2017. En el 2017, todavía no había una mejora en técnicas de radiación. Y las complicaciones que uno podía hacer por este tipo de tratamientos, radioterapia externa y braquiterapia, se denominan proctitis actínica o cistitis actínica. Entonces, uno produce, con un gran porcentaje de un 20, 20 y tanto por ciento, lesiones a largo plazo, en la mucosa del intestino o de la vejiga. Y esto puede dar lugar a diarreas continuas, a sangrados también, a nivel de la vejiga o del recto. Entonces, esto se denomina proctitis actinés. Ya no lo vemos mucho con técnicas actuales de intensidad modulada, BIMAT. Baja casi la tercera parte, las complicaciones. Pero, así como hay a nivel de la parte digestiva o de la parte de vejiga, también lo tenías en la cavidad oral, ¿no? Entonces, tú hacías un tratamiento tradicional. Y, bueno, el paciente con cáncer de estadio 1 se curaba todo, pero... Quedaba quemado. Yo he visto después de la radiación en útero... He visto que se queda como acartonado. O sea, su función cambia totalmente. O sea, puede ser que la señora Claudia, por ejemplo, estos rayos llegaron al recto, esa parte, o la vejiga... Sí, los rayos, ten en cuenta que atravesan todo, hasta una pared, ¿no? Y en ese atravesar va cambiando la función. Te digo, yo he visto, se queda como cartón. Sí. Entonces, su función ya no va a ser la función que hace de quitar agua, de todas las funciones que tiene el intestino allí. Sí, yo veo pacientes... Es una complicación desde el... Sí, sí, o sea, es lógico, por la secuencia de las complicaciones, es más o menos un veintitanto por ciento, ¿no?, de complicaciones tardías. Ahora, uno lo ve también... Yo vengo tratando pacientes muchísimos años, entonces ya los veo después de 15 años, las complicaciones que ocasionan los tratamientos, ¿no? Antes no veías tanto eso, porque el tiempo sobría de la gran mayoría de pacientes eran más acortados. Claro. Ahora, yo les digo a mis pacientes, o sea, tú ya no puedes hacerle un seguimiento continuo a tus pacientes, porque tienes tal cantidad de pacientes nuevos, más los controles de hace 10, 15 años, o sea, es imposible, ¿no? Y este paciente que ha sido tratado con radio, quimio, llega a un consultorio general y el médico le dice, uy, radio, quimio, y ciertas drogas que utiliza que mejor ni te menciono porque es complicado, entonces le dice, no, no, yo no la puedo ver, que la vea zoncólogo, pero zoncólogo, pues, te va a dar cita de acá dos, tres meses. Entonces, este, es un poco... Pero, ¿qué se...? La señora ha hecho una pregunta muy interesante. ¿Qué hace? ¿Cómo se resuelve? ¿Tiene solución a esto o no? Sí, esto básicamente depende del examen, ¿no? O sea, de una colonoscopía, una colonoscopía con un gastroenterólogo entrenado, hay gastroenterólogos, oncólogos, entonces muchos de estos casos, si hay una proctitis, bueno, hacen la quemadura de estas telagitáceas o daños de radiación, y con eso lo controlan, ¿no? Argon plasma, o ya, este, bueno, una nutricionista ayuda a que mejore estos síntomas. Pero siempre tiene que estar en control, Claudia, así que volver a hacer... Vamos a recibir la llamada de Marcelino, ¿de dónde nos llama Marcelino? Bienvenido, 847 en Radio Capital. Hola, buenos días. Buenos días, de San Martín de Porres. Muy bien, Marcelino. La repito y tomo la mal, pero hay un mandamiento de Dios que dice cuídate que te cuidares, y a veces nosotros no nos cuidamos, no prevenimos, y ya concurrimos al médico para que nos salve, y a veces fracasa y dice, le echan la culpa al médico. El segundo es que Sócrates, que es el, digamos, el ejemplo de la medicina, de la medicina, pues, que opinaríamos con lo que le pasó a Alejandro Magno de siendo un hombre millonario, toda esta cosa se murió. Y él dijo, el 3D, ¿no?, que los médicos lo carguen hasta donde termine su tumba, que todos los robados lo ríen por donde está la mano, y que le saquen las manos, pues, de la salud, con las palmas hacia arriba. Y se atendió, le preguntaron, ¿por qué? Porque todos nos vemos, venimos con la mano vacía, sino vano con la mano vacía. En este sentido, quiero decirle, ahora que van a venir 200 barcos chinos que han salido ahí en el diario exitosa, pues, muy bien, ¿quién es el que da orden? ¿Quién es el que da orden? Y se burlan de la medicina peruana, de los médicos peruanos, porque si es que van a venir a mi casa, deben de comunicar a mi casa y conversar conmigo. Yo no sé cómo piensan ustedes esto, pero ellos, en vez de curar, van a traer todo el virus. Y, finalmente, quiero decirle, como Serrano, la medicina de la época del Inca era el ajo, el quión, la cebolla. Y yo considero que el ajo, el quión, la cebolla, uno debe de comer a cuenta de comer el ají, comer ajo. Entonces, en esto, prevego, y no sé cómo pueda tomar, pero con todo respeto, yo tengo 80 años, yo iba a fallecer en el 2004, y pues al médico le dije, si me pasa algo, no le eche culpa, a veces echan la culpa, y eso es lo que da cólera, me da cólera, porque hay que cuidarse y no pedir al médico, que no es Dios, y siendo Dios, Dios también dice, cuídate que te cuidaré. Muchas gracias, disculpe. Muchas gracias. 8.49. 8.49, bueno, son los comentarios de cómo prevenir, que es la última parte que vamos a conversar, doctor. Todavía no hemos encontrado una prevención realmente del cáncer, más que, que lo que decimos los médicos, hacerse un control temprano, ¿no? Todavía estamos recién ahí. Los datos del 2019 son, en Perú, 66.000 casos nuevos de cáncer, 33.000 fallecimientos por cáncer, y el gran porcentaje, 60% más o menos, son cánceres avanzados. Capitán avanzados, o sea, es el lado. Entonces, tú sabes que la gran mayoría de tumores, estadio 1, son curables, ¿no? Cáncer de mama, estadio 1, tiene un alto porcentaje de curación, cáncer de próstata, generalmente la gran mayoría, ¿no? Pero, ¿qué pasa si te llega, estadio 3, 4, o 2? Cuello uterino, el despistaje es bien fácil, ¿no? O sea, es un control papanicolado, el oncopref, y puedes tener una alta certeza de diagnóstico, ¿no? Puedes identificar si está contagiado con este papiloma virus de alto riesgo, ¿no? Entonces, tienes mucho techo de años para actuar, ¿no? Es claro, porque todavía no hay una forma de alimentación, todavía no hay una forma que realmente nos convenza. Vamos a ver, Eduardo de Lince nos está llamando. Buenos días, 850. Buenos días, doctor. Buenos días, Eduardo. Quería un informe sobre el acelerador lineal que aplica el salud. ¿Qué opinan ustedes sobre eso? Sobre el cáncer de próstata. Acelerador lineal. Muy bien, gracias por su pregunta. ¿Cómo se usa el acelerador lineal para próstata? No, el acelerador lineal es un aparato que puede tenerlo cualquier institución. El acelerador lineal, bueno, hace producción de fotones o electrones que son radiación y utilizando... Es radioterapia. Es radioterapia. Es radioterapia. Es un rayo que va a procesar, a quemar. ¿Se puede decir quemar? ¿Cómo pasa el término? Daña la parte de células del ADN, ¿no? Va a dañar a una célula. Entonces, ¿qué pasa? Que como nombre de acelerador lineal, tienes diferentes tipos de modelos, ¿no? Y te confundes porque parece esto de los transformers, ¿no? Infinity, Agility... La gente no le importa, ¿verdad? Porque si es de última generación, todos los aceleradores modernos son extraordinarios. Los modernos, ¿no? Con técnicas modernas. Es como tener una licuadora. Yo le digo a los pacientes, tienes una velocidad, dos. Lo tradicional. Pero hay licuadoras que tienen cinco o seis velocidades, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que con la nueva tecnología ya puedes hacer tratamientos de intensidad modulada que se adapta a la radiación, al tumor. Entonces, ya no haces... Como lo del Gamma Nive. Como el Gamma Nive, pero ya en grande, ¿no? Ajá. Si tú quieres tratar un cáncer de próstata, por ejemplo, ahí, si es un estadio 1 de bajo riesgo, trata solamente la próstata. O bien lo operas o radiación. Si ya es operado o es un estadio avanzado, irradias toda la pelvis, generalmente. Entonces, si yo tengo un acelerador lineal con última tecnología, los efectos secundarios, como mencionó la señora, que son proctitis o cistitis, bajan a un 3% más o menos. Pero si tengo un acelerador sin estas técnicas modernas, los porcentajes de complicación, de toxicidad, G3 o G2, que son las que dan molestias, va a un 20 y tanto por ciento. Para resumir esto, mientras más moderno, mientras más nuevo es el acelerador lineal, probablemente de... Minus toxicidad. La toxicidad quemará solamente el área. Sí. Repito, lo ideal es como el Gamma Nive, que lamentablemente hay solamente paracerebro en el Perú. Sí. Solamente hay paracerebro y hay una sola máquina. Voy a poner el ejemplo que puse al inicio. Como si usted quisiera quemar una pepa de una naranja sin quemar el resto de la naranja. Solamente la pepa. Eso ya es capaz de hacer un aparato que se llama Gamma Nive, pero solamente en el Perú hay paracerebro. Sí. Lo ideal sería... El Cyber Knife, que es para el resto del cuerpo, que no hay en el Perú, sería el ideal para reemplazar a todos los aceleradores que podríamos decir están... no tienen específico el foco para dar en un solo sitio. No, el Cyber Knife es un acelerador. Es un acelerador lineal, pero... Robótico. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Que este tumor, este equipo te permite tratar tumores desde la punta del pelo hasta la punta del pie, ¿no? Pero y solo el tumor. Sí, milimétricos y no muy grandes tampoco, ¿no? Tienen una cobertura más o menos definida. Entonces, tú combinas los tratamientos. Si quieres tratar una pelvis, no lo vas a hacer en el Cyber Knife, lo vas a hacer en el acelerador lineal, que los últimos tienen casi la misma tecnología. O sea, la misma precisión, el mismo porcentaje de éxito, los tratamientos ya lo puedes acortar, porque con estos equipos de precisión, los tratamientos de próstata, que eran cuarenta y tantas sesiones, lo puedes hacer en tres o cinco días, por la precisión que hay. Y lo otro es que los aceleradores, por ejemplo, en la clínica de San Pablo, tenemos hace dos meses el último acelerador más moderno acá en el país. Todos los días tú puedes tomar imágenes, tomografías, porque el tumor no está quieto, ¿no? La próstata tampoco está quieta, anclada. Se va moviendo de día a día, que comiste, el tránsito intestinal. Entonces, tú lo vas siguiendo. Y en Perú, bueno, varias clínicas tienen esos equipos también, ¿no? Ya, equipos modernos. Siempre y cuando sea la técnica que te menciono, ¿no? Intensidad modulada y cerrar. Ahora, estos ya dicen que cuando hay carcinomatosis por todo el abdomen, es como la pared de todo este cuarto estaría sembrado por todo sitio. ¿Ahí qué hacen en ese caso? Bueno, ahí ya entra a tallar lo que es tratamiento sistémico, ¿no? Ya no, ya no. O sea, radioterapia se usa solamente cuando está focalizado. Es para tumores localizados o confinados a un órgano o a una región, tipo cáncer de cuello uterino, que es lo que más tratamos, es a nivel de la pelvis, porque acuérdate que los estadios 2, 3, 4, esos no se operan, ¿no? Tienen mejor resultado si uno hace radioterapia externa, bueno, con la máquina, con el acelerador o con el cobalto también. Algunas instituciones todavía tienen cobalto. Y, bueno, asociados a quimio. Y después se hace braquiterapia, que es la misma radiación, pero localizada con unos aparatitos que emite radiación en un sitio preciso, ¿no? En el sitio que usted quiera. Entonces, el cáncer de cuello uterino combinamos los tres, ¿no? Radioterapia externa, quimio y braquiterapia. Muy bien, vamos a contestar a Daniela de Barranco. Daniela, buen día. Doctor Rubio, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Daniela. ¿Cuál es su pregunta? Yo he echado a usted y a nuestro excelente oncólogo. Gracias, doctor Aldo. Quiero decirle, doctor Aldo, quiero decirle, mi hermano, que vive en Barcelona, se operó del cáncer, diagnosticaron, le quitaron la, le explico, vesícula y la cabeza del páncreas, o sea, lo tenía en el páncreas. Entonces, lo hicieron a través de la radioterapia. Y justo, mire, para nuestra alegría de nosotros, fue una doctora peruana que la habían cambiado de Perú allá a trabajar a Barcelona. Entonces, le han dicho a él, la recibió toda la serie de la radioterapia. Ahora ya está solamente cada mes va a que le den alguna medicina que le están dando, ¿no? Y, pero le ha dicho que no puede trabajar. ¿Por qué, doctor? Y ha bajado de peso, ¿no? Entonces, él tiene exactamente, ha cumplido 50 años. 50 años. ¿Y hace qué tiempo? Y vive allá en, ya es nacionalizado. ¿Y hace qué tiempo hizo el cáncer? El año pasado. ¿En un año? En un año ya le hicieron este tratamiento y ahora está. ¿Recibió quimioterapia también? No, nos dicen que fue de frente la doctora, con una peruana que había tenido una especialización, radioterapia de frente, bajo el sistema de salud, porque es a través de IAS Convenio en España. ¿Le quiere hacer alguna pregunta? En salud, entonces le dijeron radioterapia. Ha estado en varias sesiones, exactamente, no tengo el número, me olvidé, pero terminó más o menos en noviembre. Noviembre. ¿Y su hermano ya quiere trabajar? ¿O así como está con esa baja de peso, no tiene la capacidad física para trabajar? Han dicho que no puede, sobre todo pesado. Porque le han quitado la cabeza del páncreas y entonces está con una dieta única, pero sí tiene que comer y dice que le daba primero náuseas, náuseas y sueño después de todo esto, ¿no? Entonces descansaba, entonces... Me ha mandado su foto y delgadísimo, porque él hasta levantaba pesas, entonces le he dicho que no puede leer nada de pesado. ¿Se puede preguntar? ¿Se puede preguntar? Sí, sí, pregunta. Doctor Aldo, le quiere hacer una pregunta, señora. Buenos días. Un favor. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Quisiera saber si al momento de operar pudieron retirar completamente el tumor o hubo una resección parcial. Creo que sí, que ahí hay, porque solamente dice que le iban a quitar el páncreas, pero dijeron que no, que le quitaron la cabeza, toda la vesícula y un pedazo del intestino. ¿Cómo se llama esa operación así grande que hacen ustedes? WIPEL. La WIPEL, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama eso? Sí, 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 tiene su nombre. WIPEL se llama. Ese es un protocolo que usan cuando... Una técnica quirúrgica. ¿Realmente qué cosa fue el cáncer? ¿De cabeza de páncreas o es el cáncer de vesícula? ¿Cuándo hacen eso? Habría que ver. Habría que ver eso. ¿Qué fue? ¿Qué fue la vesícula? ¿El pedazo del intestino que le quitaron? ¿Tienes vesícula? Gracias. Colagio carcinó. Gracias, vamos a preguntarle, que nos queda dos minutos con el doctor Aldo. Sí. A ver, este señor fue intervenido quirúrgicamente primero y luego radioterapia. Sí. Ajá. Cuando te intervienen quirúrgicamente y te sacan vesícula, cabeza de páncreas y un pedazo de intestino, primero el caso es avanzado. Claro que sí. Es un avanzado. Sí. Más avanzado todavía lo sientes cuando además te han dado radioterapia. Y no le pregunté si le han dado quimioterapia. Probablemente. No, no. Últimamente se combina inmunoterapia. Ya combinan con radio, ¿no? Bueno, tendríamos que revisar la historia, pero un tumor de páncreas, tú sabes que la situación es muy, muy complicada, ¿no? Muy complicada, ¿no? Y tienes que, bueno, haber la máxima resección posible, pero muchas veces no se puede porque todas las estructuras vasculares están a veces comprometidas, adheridas. Entonces, hacen una resección subtotal y después pasas a un tratamiento complementario con lo que es inmunoterapia y radioterapia, ¿no? La radioterapia en estos casos ha cambiado bastante también. Ya no se utilizan 20 y tantas, 30 sesiones, sino igual que una radiosirugía, se hace a la parte del páncreas o cualquier zona gastrointestinal y se llama SBRT. ¿Qué es eso? Es la irradiación tipo radiosirugía en las 3 o 7 sesiones, ¿no? En resumen, doctor, estamos ya solo a las 9 de la mañana, 9 con un minuto. Todavía no hemos encontrado una solución al cáncer avanzado. El cáncer inicial sí se puede resolver. Claro que sí. Diagnosticado muy temprano con el tratamiento, cirugía o con los tratamientos que existen. Nuestro problema es en los avanzados, ¿no? Sí. No hemos encontrado todavía una cura. Ha variado la cronicidad, hacer la enfermedad crónica. El porcentaje de curación en algunos casos ha mejorado también. Pero sobre todo uno tiene que trabajar en lo que es detección, ¿no? Claro. Muchas gracias, doctor. ¿Dónde lo pueden ubicar? ¿Dónde está usted? ¿Lo ubicamos en la clínica de la Avenida del Polo? ¿Cómo se llama la clínica...? Yo trabajo, dirijo la parte de radioterapia en la clínica San Pablo. Clínica San Pablo. Que tenemos en la Avenida del Polo Surco. En la clínica San Gabriel, que pertenece a San Pablo. Y en Arequipa, la ciudad de Arequipa. En el Instituto Gama Naves del Pacífico, que hacemos radioscirugías. Capital. Y tengo un consultorio social en el Cerro San Cosme. ¿Algún teléfono donde lo puedan llamar, doctor, porque hemos cultivado el Perú entero? 9, 9, 9, 9, 7, 16, 24, 17. 24, 17. El doctor Aldo Paliza. Muy bien. Muchas gracias, doctor Aldo. Whatsapps. Whatsapps, por favor. Solo Whatsapps. 200 llamadas. Hay horas para tener muchas, doctor. 9 con 2 minutos, muy amable. Nosotros nos quedamos aquí en compañía de Radio Capital, porque vamos a seguir hablando hasta las 10 de la mañana. Nos queda una hora más. ¿Quieren saber de qué voy a hablar luego? Acá está. Tendinitis por exceso del manejo del celular. Ya vamos a comenzar a tener el problema de los ojos con los niños. Estamos con la cabeza hacia abajo. Ahora todo el mundo andamos con la cabeza hacia abajo. Nunca hemos bajado tanto la cabeza. El hombre ha tratado de estar erguido. Comenzó de estar desde que gateamos. Nos hemos levantado, pero ahora estamos al revés. Estamos inclinando la cabeza. 9 con 3 minutos. ¿Quieres saber algo sobre eso? Quédense con nosotros. 2, 12, 5, 3, 5, 3 en nuestros teléfonos. 2, 12, 5, 3, 5, 3. Somos Radio Capital.